Ahora, y ahora, bueno, el que recibió parte de lo que dijo Diego Armando Maradona es un jugador, Carlos Tevez precisamente, pero un jugador muy elogiado por Diego y bancado también por Diego Armando Maradona, pero bueno, el costado político a veces puede un poquito más, por lo menos en el caso de Diego, porque obviamente Tevez no ha hecho ningún tipo de contestaciones sobre este tema, ni creo que tampoco las vaya a hacer, ¿sí? Pero vale la pena destacar que Diego, digamos, no elogió el tema del acercamiento de Tevez con Mauricio Macri, ustedes recuerden que en pleno casamiento uno de los invitados preferenciales fue el presidente de la República Argentina junto a Daniel Angelisi, ¿sí? Y por lo tanto eso Diego en algún momento lo iba a despachar, y lo hizo, sí, se descargó, obviamente, fue contra Tevez, fue contra los jugadores de la selección, contra la Superliga, le siguió pegando a San Paoli, es decir, que creo que si nos cruzábamos nosotros, nos pegaba a nosotros también, ¿eh? ¿Cómo? ¿Se salvó alguien? Mirá, por ahora creo que vos y yo estamos afuera del tema. Ay, menos mal, menos mal que no nos retiene. Lo veo muy macrista, muy bolú a Carlitos, si es macrista ya no es más el jugador del pueblo, si me dice que es el de siempre, el que yo conozco, lo voy a seguir bancando como hice hasta ahora, y después siguió y dijo, no hablé con él todavía desde que volví a la Argentina, lo tengo que ir a ver, quiero ir a comer un asado porque se lo prometí, así que espero verlo, como siempre, pero no macrista, porque si no, y bueno, y a partir de ahí puntos suspensivos, después habló de... Qué democrático, cómo respeta a quien puede pensar diferente, ¿no? Exactamente, bueno, siempre fue, en ese sentido, el tinte de Diego siempre fue bastante fuerte en contra de la gente que no piensa de la misma manera que él, ¿no? Más que nada a nivel político, así que bueno, hoy el que se lleva la peor parte en toda esta historia es Carlos Tevez, elogió que Guillermo lo haya puesto en el banco porque además dice, con toda la experiencia que tiene Tevez, también cuando ingresa en el segundo tiempo agarra a los, digamos, rivales cansados y a partir de ahí puede gestar otra historia. Más frases de Diego, mira, yo no me comparo con nadie porque le preguntaron sobre Lío Messi, esta es una nota que realizó el diario OLE, que está en su suplemento especial, y dice, me quieren hacer decir siempre algo de Lío, pero no voy a decir nada porque conmigo se comportó siempre 10 puntos, pero Maradona, hay uno solo, ¿eh? y que se dejen de hinchar lo que vos ya sabés. ¿De los bolsos habló el que siempre ha apoyado a Cristina, a Chávez? ¿Habló de Venezuela, las valijas, etcétera? ¿Que yo tengo entendido o no? No. No, no, porque además habló el que me parece, bueno, a Macri le siguió pegando por todos lados, bueno, desde su momento en Boca, también, bueno, siguió hablando de otros jugadores, jugadores de Zárate, apoyó un poco a Zárate, bancó a muerte a Pablo Pérez, al volante central de Boca. ¿Y de la selección qué dijo? Bueno, de la selección, esto es buenísimo, que los jugadores están con una deuda grande, digamos, en toda esta historia y que mancharon lo que ellos hicieron, ¿sí? Pero después habló sobre... Lo que ellos por su generación... Claro, la generación del 86, ¿sí? Sí. En referencia a eso. ¿Te acordás que en un momento se nombró, incluso Macri mismo, dijo que su preferido, porque los europeos decían que no, era Jorge Almirón? Bueno, dijo, que aparezca Almirón como candidato a dirigir la selección me parece una cosa tremenda, pero ya lo de San Paoli fue cualquiera. Entonces, siguió, siguió pegándole a todos. Un auténtico Maradona, Dieguito, gracias. Gracias.